Sol Naciente de Camilajas Primicia Calentito Primicia Maestro Oliver Ribache Esa guitarra Mauro Ribache Y Ancano Senaro Jesús Enaro Ese teclao Xavier Enaro Ese bajo Montor Guanta Ahora que quieres volver Mi corazón Ya tienes su reina Yo ya no siento nada por ti Mejor será que te vayas Yo ya no siento nada por ti Mejor será que te vayas Mejor será que te aleje Mejor será que te aleje Deja de ser feliz Deja de ser feliz Conmigo Deja de ser feliz Conmigo Amor Estoy a punto de casarte Somos felices En el amor Estoy a punto de casarte Somos felices En el amor Seremos felices para siempre Seremos felices para siempre Música 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 Ahora que quieres volver Mi corazón Ya tienes su reina Yo ya no siento nada por ti Mejor será que te aleje Música 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 Ya estoy a punto de casarme, somos felices en el amor Estoy a punto de casarme, somos felices en el amor Seguimos felices para siempre De la orquesta, que está en el corazón del pueblo tanqueño Somos siempre de Camilaca No insistas más, no me ruegues, deja mi vida ya tranquila Los nuevos muros para siempre, será mejor que te vayas No insistas más, no te ruegues, deja mi vida ya No insistas más, no me ruegues para siempre, será mejor que te vayas No insistas más, no me ruegues, deja mi vida ya tranquila Los nuevos muros para siempre, será mejor que te vayas No insistas más, no me ruegues, deja mi vida ya tranquila Los nuevos muros para siempre, será mejor que te vayas Son nacientes de Camilaca ¡Ajá! Cri Försia Cri Försia Corre Cri Försia Maestro Líder Mibache Esa guitarra Mauro Mibache Y Ancario Senaro Jesús Senaro Ese teclado ¿Ahora qué quieres conmigo? Mi corazón ya tiene su reina Yo ya no siento nada por ti Se lo será quien te baña Yo ya no siento nada por ti Mejor será quien te baña Mejor será quien te aleje Ahora no quieres conmigo Mi corazón ya tiene su reina Yo ya no siento nada por ti Mejor será quien te baña Mejor será quien te aleje Deja de ser feliz Conmigo Deja de ser feliz Conmigo Deja de ser feliz Estoy a punto de casarme Primicia ¡Dos mil vince! ¡Dos mil vince! ¡Que la orquesta! ¡Son los siete! ¡Vieca, virreca! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Primicia, calentito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ahora qué quieres conmigo? Mi corazón ya tiene su reina Yo ya no siento nada por ti, mejor será que te baño Yo ya no siento nada por ti, mejor será que te alejé Mejor será que te alejé, ahora que quieres volver Mi corazón ya tiene su bella, yo ya no siento nada por ti Mejor será que te vaya, yo ya no siento nada por ti Mejor será que te vayas, mejor será que te alejé